¡Prepárate para la batalla! Selecciona a tu héroe. El verdadero ser no tiene forma. No tengo prisa. Bueno, supongo que los estaré cuidando. Como siempre. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Primera ronda. Captura el objetivo. Efectivo. Efectivo encontrado. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Hora de encender la forja! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!